Hola, muy buenas a todas chicas y chicos, vamos a continuar la misión, vamos a repetir la misión mejor dicho porque en el anterior capítulo quedamos pulo para pegar. Bueno, defensas orbitales del suelo. Bueno, puedo hacer que esta vez dé resultado. He cambiado las habilidades de carga, estuve lesionando un poco y he dado más poder de ataque. Bilis atravesó la red de defensas orbitales. ¡Serk, dispara! Las fuerzas terrestres del dominio aseguraron esta área. Nuestros lanzadores de Bilis no sobrevivirán sin apoyo. Yo misma voy a encargarme de esto. Envía todas las cápsulas de inserción. Deben quedar concentradas en esta región. Avísame cuando una atraviese las defensas. Me aseguraré de que el lanzador sobreviva. Bueno, vamos rapidito a hacer lo nuestro. El primer lanzador de Bilis y su escolta están entrando en la atmósfera de Korhal. Muéstrame dónde aterrizará. Llegará aquí, mi reina. Habla. Soy el enjambre. Voy a venir para acá. Este mundo es mío. Transmisión entrante. Cometiste un grave error al poner un pie en mi mundo, Kerrigan. Te mandaré a ti y a tu enjambre. De vuelta al infierno de donde salieron. Bueno, si usted lo dice, cabrón. Vamos a ver si ahora... Podemos completar la misión. No sé cómo ahora, por ejemplo, atacamos y cuando mueren... Tenemos estos ácaros de poca durabilidad, pero no importa porque hacemos más daño, chicos. Hacemos más daño. Y luego tenemos esto que nos va a proporcionar refuerzos aéreos. También está mortal. El lanzador de Billy se está por aterrizar. Pero lleva su tiempo. Será vulnerable por poco tiempo. Perfecto. Yo acá voy a llevar... La red de defensa Draken del dominio está destruyendo a la mayoría de nuestros lanzadores de Billy's en órbita. Lo que significa que no podemos darnos el lujo de perder a los que logren pasar. Vamos a ver. Vamos a ver. La retribución será mía. Perfecto. Bueno, vengan para acá. Acá vamos a poner el... En el lanza esporas vamos a poner... Vamos a poner... Uno de estos. Podría ser una torreta. O algo así. Ahí está. Fíjense. Perfecto. Otro más ahí. De esta forma nos vamos a estar protegiendo para que no... No vengan a chingar. Y otro acá de esto. Por si vienen con unidades aéreas. Ahí está. Con valor. Mex va a sufrir. Mex va a sufrir. Mex va a sufrir. Vení para acá. Tenemos que ir a esta posición. No tenemos límites. Fíjense como ya hemos mejorado un montón. O sea, hemos puesto más defensa terrestre. Más defensas de estas. Antiaéreas. Bueno, de estas tenemos una sola. Bueno, no importa. El próximo lanzador de Bilis está atravesando las defensas de Korhan. Bueno, y de acá... Bueno, cargan la quiroca. Al frente. Para defender. Estas puertas llevan a la capital Terran. Destrúyalas y mi colonia podrá entrar en augusto grado. Muy inteligente. Abriré las puertas por la fuerza si tengo tiempo. Bueno, perfecto. Eh... Desde que ya nos están atacando. Habla. Nuestra conquista continúa. Vamos a desparcir el Thanos. Acá. Para tener... Para tener más torretas acá. Bueno, torreta es una forma de decir. Ahí está. Acá nos van a venir con unidades aéreas. Así que vamos a necesitar de esto también. Mis fuerzas están siendo atacadas. Ahí está. Fíjense que ahora la cabrona está pero a full. Qué rica, ¿eh? Bueno, defensa aérea. Pasan empaladores. Ahí está. Ahora falla. Bueno, eh... Tenemos los hidraliscos acá. Que los vamos a sacar. Porque tenemos que venir por acá. Los quiero en esa posición. ¿Sí? ¿Sí? Este mundo es mío. Están atacando a tu reina. No hay como él ahora. El infamble lo conquista todo. Con valor. El enjambre encontró al enemigo Tu reina te escucha Perfecto, ya van a venir acá a refuerzos, así que... Un lanzador de bilis está por llegar a la superficie de Khorhal No nos van a poder joder Perfecto, acá tenemos refuerzos, muy bien Vamos a poner un empalador por acá Tomar de Thanos Vamos a hacer que se expanda para poder poner toda defensa por acá Esta vez nos vamos a proteger pero muy bien chicos No quiero que nos pasen lo del capítulo anterior Mi reina, el próximo lanzador de bilis está aterrizando en territorio hostil Debemos destruir la base del dominio para asegurar el aterrizaje ¡Hijos de Khorhal! ¡Eliminen a la reina de las cuchillas! ¡Hijos de Khorhal! Hay mucha defensa La reina de las cuchillas aéreas Nos van a... Nos van a querer hacer pedazo, ¿eh? No sé cómo ya estamos haciendo más daño con el tema de... La retribución El tema de que... Como es... Cada vez que muere el enemigo aparecen dos... Se transforman en dos Zergs Y los Zergs nos ayudan un montón Ahí está, fíjense Lo venía acá Lo venía acá el cabrón Por acá tengo más de estos Muy bien Vamos a poder... Tres, dos Por acá Acá tengo más... El colmenar está siendo atacado Uy, el colmenar Acá Perfecto Bueno, hay que tomar esta posición Pero... Eh... Venga para acá Este mundo es mío Ajá Me parecía que me había quedado alguien Apoyen Que tal Tu reina te escucha No tenemos límites Acá hay una base secundaria que podemos tomar Son de ustedes Y tomar los recursos, fíjense El enjambre lo conquista todo Acabamos de traer refuerzos. Ahí está, muy bien. Soy el enjambre. No tenemos límites. Nuestra conquista continúa. El próximo lanzador de Bilis está aterrizando. Prepárese para defenderlo. Hagamos las bases. Nos adaptamos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ven acá, muchachos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Sí, lo siento, pero no... El dominio destruyó un lanzador de Bilis. Le informaré cuando llegue su reemplazo. No vamos a poder llegar, eh. Eh... El colmenar está siendo atacado. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Perfecto, necesito... ...trabajadores acá. Perfecto. Eh... Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Joder puta. Hemos puesto torretas, pero no. Son suficientes, eh. Vengan para acá, vengan para acá. No se alejen, no se alejen de esta posición. Bueno. Aquí aterrizará un lanzador de Bilis momentáneamente. Póngase a trabajar. Ah, muy cerca lo tenemos al... ...donde va a aterrizar el lanzador de Bilis. Así que llevamos el barrofuelo para acá. Tanto poder. Éxame, ¿qué es? Sí, lo tengo aquí, no. Muy cerca. Mucho por lo menos un barrofuelo para acá. Si va a aterrizar ahí provisoriamente. Bueno y esto ya está completado. Casi, casi. El colmenar está siendo atacado El colmenar está siendo atacado Bueno, ¿Dónde está siendo atacado el colmenar? Bueno, vamos a ver que llevamos refuerzos agrícolas a esta posición Porque esta posición está muy débil Bueno, ahora vamos a estar bien con el tema de las unidades O sea, la reducción de recursos Ya tienen sus órdenes, lobos nocturnos Erradiquen la amenaza CERC Ahí los estoy viendo, a los lobos nocturnos Vienen hacia acá Están atacando a tu reina Acá está Deberíamos transformar unidades que puedan atacar unidades aéreas Si engendramos hidraliscos o mutaliscos, podremos destruir a las unidades aéreas enemigas Mi reina, se aproxima el siguiente lanzador de bilis Perfecto Campo de minerales agotado Habla Bueno, perfecto Esto hay que defenderlo, así que... Tumor de Thanos... Parcite... Vamos a traer 4 para acá... Vamos a poner la defensa... Perfecto... Vamos a poner la defensa... ¡Vamos a poner la defensa! ¡Vamos! Perfecto, vamos a sacar más hidralicos En nuestras fuerzas están siendo atacadas Vamos a Takergan Ahora está defendiendo acá Perfecto Bueno, hay que venir para acá Me parece que tiene que estar Kergan para que desembarque El Injambre encontró al enemigo Nuestras fuerzas están siendo atacadas No tenemos límites El último lanzador de Bilice está por llegar Bueno Prepárese para defenderlo A muerte El Injambre lo conquista todo Nuestras fuerzas están siendo atacadas Soy el Injambre Bueno, ahí vamos a necesitar Nuestras fuerzas están siendo atacadas Vamos a necesitar Un par de estos A ver si van a llegar acá Ahí está, acá los quiero Nuestras fuerzas están siendo atacadas 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 Vamos, 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 vamos Todos juntos, todos juntos No se elijen, no se elijen Perfecto, los obreros están aquí Sontest Ec tool Vamos a necesitar Pero tengo que llegar No, sigre No Vamos Marga B Aba ред Acá tenemos otro lanzador de virus, perfecto Punto de control alcanzado Los cañones de defensa de Porphal han sido destruidos El enjambre se está agrupando en la superficie Destruyan las bases del dominio, háganlos entrar en la ciudad Bueno, hay que atacar las bases del dominio, perfecto No sé cuánta defensa tendrá Por las dudas vamos a crear más Amo Supremo Y por acá No, por acá No se olviden esas aéreas, que las vamos a traer acá El culminar de nuestras fuerzas están siendo atacadas Bueno, vamos a reunir acá Tienen base por todos lados los cabrones, pero no importa Nosotros vamos a reunir todo nuestro ejército acá Campo de mineral, el culminar está siendo atacado Aquí le cargan, perfecto Vamos a avanzar con todo esto que llevamos Este mundo es mío El culminar está siendo atacado Aquí hay el refuerzo aéreo, eh, la fuerza, eh, el refuerzo terrestre El culminar está siendo atacado Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nos adaptamos Que no quede nadie, que no quede nadie, cabrón Nuestra conquista con Hagamos las bases El culminar está siendo atacado Bueno, el culminar, el culminar que aguante, que aguante el culminar Nuestra conquista con Perfecto Guaputa Hagamos las bases El culminar es Las fuerzas del dominio se retiran en todo el frente Isha, haz que mis madres de colonia desplieguen a sus fuerzas Sagara, prepara a tu colonia para el ataque sobre Augusto Grado Vamos a entrar en la ciudad Sí, mi reina Llegó el momento de destronar al emperador La que se va a liar Bueno chicos, ahí lo hemos completado Así que Realmente costó un huevo Pero Lo hemos Lo hemos logrado Así que nos vemos Hasta la próxima